Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, en Room to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta Room to Go, con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online. Está todo ahí, mira, búscalo. Rooms to Go punto PR. Así mismo y para más información puedes visitar las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, y ya tengo preparado aquí la puerta del dinero. Yo tengo 200 dólares. Tengo el primer participante. Luis, venga para acá. Bienvenido, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, el apellido, discúlpame. Rodríguez. Luis Rodríguez. Luis, ¿de dónde es usted? Puerto Nuevo. De Puerto Nuevo. Oye, Luis, yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros. ¿En dónde colocamos la llave que abre esa puerta hoy, Luis? ¿Qué número usted tiene? ¿Qué número es? El 8. ¿El 8? El 8. El 8. Luis, buena suerte. Dale con el 8, mi amigo. Venga para acá. Vamos allá. Ábralo ahí, don Luis. ¿Se irán para Puerto Nuevo? Vamos, Luis. Ay, no. Luis, no puedo ser. Gracias por haber participado. Próximo participante. Carmen, al micrófono. Ayúdala ahí, Pepe, por favor. Carmen. ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Carmen, ¿cuál es el número? El 18. El 18. Dale con el 18, mi amiga. Carmen, vamos arriba. Buena suerte, Carmen. ¿Se van o no se van? Se van. Vamos a ver ahí. Vamos, Carmen. Vamos a ver. No. Carmen, gracias. Próximo participante. Venga para acá. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Jessica. Jessica, ¿de qué pueblo? De Guaynabo. De Guaynabo. Jessica, ¿ya tienes el número en tu mente? ¿Qué número? El 5. ¿Y por qué el 5? ¿Ese es su número de suerte? Sí. Ok. Venga para acá. El número 5. Buena suerte. Vamos a ver. Ay, Jessica. Ay, Jessica. No. No necesito. Gracias, mi amor. Próximo participante, Nelson. Nelson, buenas noches. Al micrófono. Buenas noches. Nelson, ¿cómo está usted? ¿De qué pueblo viene? De tu alta. ¿De tu alta? Miren, Nelson. Se han llevado los chavos todos estos días. Todos los días han abierto las puertas. Sí. ¿Cuál es el número, Nelson? La 19. 19. Dale con la 19, Nelson. Buena suerte. Toma. Vamos arriba, Nelson. Viene. Seguir a la racha. Ahí está. Vamos a ver. Ay, yo. Ay, Nelson. No. Gracias, Nelson. No pudo ser. Próximo participante. Carmen, al micrófono. Carmen, bienvenida. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Carmen, ya trajo el número. Tengo, sí, un número. ¿Cuál es el número? ¿Me puede dar un lado, si quieres? ¿Un lado? ¿Está ahí? Ok, pues me voy con el que traje. ¿Cuál? Con el número 11. El número 11. Dale con el 11, mi amiga de Carolina. Buena suerte, Carmen. Ay, ay, ay. El número 11. Ay, ay. Y, y, y. No. Carmen, no es el 11. Gracias. Venga para acá. Buenas noches. Wanda, puse ya el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Wanda? Gracias a Dios. Sí, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? Soy natal de San Juan, pero tengo, comparto con las piedras. Vivo hace 28 años allí en mi familia. ¿En la piedra? Sí. ¿En la piedra soy yo? ¿De qué barrio usted? Texas. Ah, de Texas. Wanda, ¿y con quién anda ahí que ve una nena más linda ahí al lado de usted? Este, ella es mi ahijada, ando con mi esposo que ya participó. Ok. Mi suegra y una, la mamá de Carolina. Qué bueno que está con nosotros, Wanda. Wanda. Gracias. Wanda. Sí. Me queda la llave 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19. Y 20. 19 no va, ahí está la 20. Wanda, ¿qué número? La número, la número 12. Número 12. ¿Tú la vas a ayudar, mi amor? Wanda, usted quiera, o le ponemos a la nena, ¿usted quiera abrirla? Muy bien. Sí, vamos, allá, seguro. Por aquí. Seguirá el dinero de Rooms2Go. Ahí está. Buena suerte, Wanda. Vamos, Wanda. Ay, no pudo ser, Wanda. Gracias por haber participado. Venga por aquí, Wanda. Venga conmigo. Por aquí. Entonces, Wanda, hay una bajadita aquí, Wanda. Ok. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Wanda. Y entonces tengo a Marlena. 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 Así mismo, ¿verdad? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Mire, Marlena, ¿con quién anda por ahí? Pues con mi comadre, mi hija, el padrino de la nena. Padrino de la nena. Y la suegra de mi comadre. La suegra de su comadre. Muy bien. Marlena, ¿cuál es el número? Quince. Tengo por ahí, se lo digo rapidito. Bueno, ¿quiere el quince? Sí. Ok, lo tengo disponible. Ese es el que quiere, ¿verdad? Sí. Ok. Venga para acá, mi amiga Marlena. Carmen, me la ayuda. Marlena, te la voy a poner en el rodito ya. Ok, perfecto. Doscientas en juego de Runs to Goal. Ay, no, 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 en la quince. Gracias por haber participado. Muy bien. Tú sabes, gracias a ustedes. Tú sabes cuál era, ¿cuál era, Estefane? ¿Cuál era? Era la diecisiete. Era la diecisiete. Mira la diecisiete aquí. Era las diecisiete. Mañana hay cuatrocientos. Mira. Mira, el domingo hay cuatrocientos. Mírala. Ay, no pudo ser. Era la diecisiete. Era la diecisiete. Bueno, ahora sí. Señoras y señores, vámonos por el carro. Vamos a jugar por el carro de nuestra buena gente de Campo Lord, Jadie. Llegó el momento. Seguimos jugando por mi primer carro gracias a Campo Lord, celebrando veinticinco años. Óyeme, mire ese carro. Mira qué espectacular. Cero millas. Gracias a nuestra buena gente de Campo Lord. Míralo ahí. Míralo ahí. Espectacular. Esa guagua. Mira, esa guagua, Ave María. Uno tiene una guagua sin libretita y sin tener que depositar 500, 600, 700 dólares al mes. Qué chulería. Ave María. Gracias a Campo Lord y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades. Tradicional sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campo Lord, celebrando veinticinco años. Campo Lord, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Sigue por aquí, Jeremy. ¿Cómo estás, papi? ¿Estás bien? Todo bien, gracias. ¿Usted nuevamente de qué pueblo viene para nuestros amigos? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Jeremy, en su casa juegue todo el mundo con Jeremy. Preparado, mi amigo, comenzamos. Buena suerte. Vamos al mambo. Silencio total en el estudio. Según la creencia, ¿en qué parte del cuerpo se encontraba el origen de la fuerza de Sansón? A, en sus ojos, B, en su pelo. B, en su pelo. B, en su pelo. Y eso es correcto, su pelo. Próxima. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cairns, reconocida por su mundialmente famoso festival del cine? A, Italia. B, Francia. Francia, B. Francia, B. Y eso es correcto, Francia. Próxima pregunta, juegue en su casa. ¿Qué es la alpaca? A, un animal. B, una hierba. A, un animal. Un animal. Y eso es correcto. A, un animal. Próxima. ¿Qué tipo de instrumento musical es un trombón? A, de cuerda. B, de viento. B, de viento. B, de viento. Y eso es correcto. De viento. Próxima. ¿De qué país es originario el Taiwando? A, Corea. B, China. A, Corea. A, Corea. Y eso es correcto. Corea. Próxima. ¿Cuál es la capital de Rusia? A, Moscú. B, Kazan. A, Moscú. A, Moscú. Y eso es correcto. Moscú. Próxima. ¿De qué país es deporte nacional el Sumo? A, Corea. B, Japón. B, Japón. B, Japón. Y eso es correcto. Japón. Próxima pregunta. Jueguen en su casa. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame de París? A, clásico. B, gótico. B, gótico. B, gótico. B, gótico. Y eso es correcto, gótico. Mi amigo, te veo mañana. Sigue estudiando ahí, que va muy bien. Y, Adolfo, ya yo estoy listo. Yo, ¿venimos con el finicuazo ahora? Sí, pero mira qué lindo lo que le enviaron la gente de McDonald's al participante. Ah, para nuestro amigo. Sí. Para el que gane ahora. Y para los sorbetos, pero como reciclados. Oh, reusable. Qué nítido. Para el medio ambiente. Brutal. Y los vasos. Y los vasos. Brutal. Ya ha hecho sí, nítido el show. Ah. Ahí está. La botellita. Sí, pero no hay para vos. Es para el participante. Ah, no es para mí. Ah. Ellos me traen una. Ellos vengan bien conmigo. Mañana me lo traen. Ok. Ya yo estoy listo. Nos vamos, señores y señores. Con el más que sabe, el finicuazo, Jadie. Gracias a McDonald's. Saborea nuestra isla con McDonald's. Oye, regresamos con Saborea tu isla con McDonald's. Donde puedes disfrutar y descubrir rutas para aventurarte con tu familia. Seleccionar, mira, vasos exclusivos y ganar premios solo descargando la aplicación McDonald's Latinoamérica. Bien facilito. McDonald's Latinoamérica. Y registrarte y ya. Y estarás participando. Dale, busca tu teléfono ahora mismo y baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica y participa. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí a Marta. Marta, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Tua Baja. De Tua Baja. Mire, Marta, yo tengo aquí el más que sabe. Señoras y señores, el finicuazo. Finicuazo. Él sabe mucho, Marta. Lo que pasa es que muchas veces, para que usted no gane, él te dice un embuste ahí que se ve que uno lo ve y dice eso es verdad y es un embuste. Ah. Para acogernos a todo el mundo de bobo aquí. Ahora, por cada cierto y falso que usted responda bien, se lleva 20 pesos. ¿Qué pasó, finicuazo? ¿En serio fue yo? ¿Todo bien? Yo estoy los datos. Pone la cara así, pero no es verdad. Marta, por los primeros 20 dólares. ¿Quién hizo la pregunta? Nahe, ¿te dieron los mil pesos de bono? Nahe, te está haciendo las preguntas súper buenas. Están bien interesantes. Estoy esperando que pase a mi oficina para firmar el cheque. Ahí está, Nahe. Muy bien. Ok. Primera pregunta. En Panamá, ¿por dónde vemos el amanecer? En Panamá, ¿por dónde vemos el amanecer? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, Panamá está situado en el Istmo Centroamericano. Ajá. Y tiene el norte, el mar Caribe y el océano Pacífico al sur. Debido a su curvatura, es el único país del mundo donde puedes observar el sol al amanecer sobre el océano Pacífico y al atardecer lo ves sobre el océano Atlántico. Marta, ¿es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Y eso es, Finicio? Finito. Es cierto. Finicuazo, ahí está. Tiene 20 más. Marta, próxima. Las zanahorias siempre han sido anaranjadas. Finicuazo, instruyanos, maestro. Mira, Alex, las zanahorias empezaron a cultivarse alrededor del 3000 antes de Cristo en lo que era Afganistán. Pero lo curioso es que eran púrpuras por dentro y anaranjadas por fuera. Y se dice que las primeras zanahorias totalmente anaranjadas fueron creadas durante el siglo XVII en los Países Bajos para honrar la Casa Real Holandesa de Orange. Marta, ¿eso es cierto o falso? Nos dio más vueltas que el martillo de los patronales de Fajardo. Me perdí, me perdí, me perdí. Usted dice que no, que no siempre han sido anaranjadas. No siempre han sido anaranjadas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso, Finito. Es cierto. ¡Ay, no puede ser! Como dato curioso, a los conejos no les gusta la zanahoria, para que usted sepa. Como, esa me la tiré, esa, como dato curioso. Ok. Qué mucho sé, qué mucho sé. Próxima. ¿Dónde se encuentra la sede de McDonald's? ¿En dónde se encuentra la sede de McDonald's? Finicuazo, intrúyano. McDonald's, una franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense, con sede en San Francisco, California. ¿Eso es cierto o falso, Marta? Cierto. Finicuazo. Es falso. La sede de McDonald's en Chicago, Illinois. ¡Ay! No como mucho hamburguesa. Próximo. Marta, ¿por qué el logo de Facebook es azul? ¿Por qué el logo del Facebook es azul? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, el creador de la red social Mark Zuckerberg, en una entrevista concedida hace nueve años al diario New Yorker, confesó al periodista que el azul es el color más rico en detalles para él. Y puede verlo todo en azul. La razón es daltónico. El dueño de Facebook, presidente. Es daltónico. Y por eso el logo de Facebook es azul. Es azul. Mira, yo te voy a ayudar con esto. Tú sabes, ese oficial que está ahí, mira ese oficial que está ahí. Yo le voy a preguntar. Papi, ven acá. Ven acá. Sí, mi amigo. En inglés o en español? En inglés o en español? En español está bien, ok. El logo de Facebook es azul. Él me dice porque el presidente de Facebook y dueño es tartónico y por eso le puso azul. ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto. Cierto. Voy para allá. Marta, él dice que es cierto, pero tú eres la que sabe. Tú me dices es cierto o falso. Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20. Muy bien. Thank you, my friend. Thank you. Cómo sabe. Muy bien. Próxima. Puerto Rico es la menor de las Antillas mayores. Puerto Rico es la menor de las Antillas mayores. Finicuazo. Las Antillas mayores se componen por Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica. Siendo Jamaica la menor en tamaño. ¿O sea que Puerto Rico? Puerto Rico no es la más pequeña, sino Jamaica. Ok. ¿Eso es cierto o falso, mi amor? Falso. Falso. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es falso. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Puerto Rico sí es la más pequeña de las Antillas mayores. Esta está buena, esta está buena. Marta, ¿en qué año se inventó la aplicación WhatsApp? Finicuazo, ¿en qué año se inventó la aplicación? ¿Aplicación WhatsApp? Mirale, según la historia oficial, WhatsApp se creó en el 2010, gracias a la idea de uno de sus fundadores, Yang Kuhn. En primer lugar, él quería crear una aplicación que le permitiera enviar notificaciones a sus amigos, pero luego la idea cambió y el objetivo se convirtió en crear una aplicación de mensajería instantánea y su lanzamiento fue el 24 de febrero del 2010. 2010, déjame preguntarle, Miguel, ven acá. En el 2010 se hizo, se hizo el WhatsApp, o sea, se puso la aplicación, ¿ese es cierto o falso? Ese es falso. ¿No fue en el 2010? No. Ya entré. Ya que estamos aquí, Miguel, ¿cómo que se llama tu esposa? Mirna. ¿Cuántos años cumplen de casado? 45. 45 años de casado, saludo a Mirna. 45 años, felicidades a Mirna y a Miguel, muy bien. En el 2010, ¿eso es cierto o falso? Miguel dijo que no, pero yo no sé. Pues vamos a dejar de casado a Miguel, es falso. Es falso. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es falso. ¡Tiene 20! Fue en el 2009. Oye, que mucho sabe Miguel. Mira para allá. Oye, estaba ahí. Usa WhatsApp ahí, muy bien. Próxima. ¿Qué tipo de bosque es el yunque? Finicuazo, ¿qué tipo de bosque es el yunque? Alex, el Bosque Nacional, el yunque, es un bosque lluvioso tropical. Y es el único bosque de este tipo en el Sistema Nacional de Bosques de Estados Unidos. Marta, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20! Muy bien. ¡Soé! Próxima. ¿Cómo le llamaban los indios taínos a la cotorra puertorriqueña? ¿Cómo le llamaban los indios taínos a la cotorra puertorriqueña? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el nombre que le daban los taínos a la cotorra puertorriqueña era Iguaca. Ese es el nombre y el nombre científico es Amazona Vitata, pero en Puerto Rico es conocida comúnmente como cotorra puertorriqueña. ¿Verdad? Yes. Iguaca es el nombre. ¿Cuál es el nombre? Iguaca. ¿A la cotorra? A la cotorra, sí. ¿El nombre científico? El nombre científico es Amazona Vitata. Amazona Vitata, ok. Para saber ahí, Adolfo. Marta, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Por 20 dólares más eso es cierto o falso? Es cierto. Y tiene 120 dólares, Marta. Wow. Tiene 120 dólares. Vamos. La ñapita, Marta. Escúchame bien. ¿Cuál es el órgano más complejo del ser humano? Uh, profundo. ¿Cuál es el órgano más complejo del ser humano? Finicuas, intrúyanos a todos. Mira, Alex, el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano y es capaz de procesar datos sensoriales y a la vez mantener activas las funciones vitales del cuerpo. El cerebro. El cerebro. Marta, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Finicuas, ¿por 20 dólares más eso es cierto o falso? Es cierto. El cerebro. 140. Y le regalamos, mira, la cajita. Enséñalo ahí, Estefanny. Mira qué lindo todo lo que le envió la gente de McDonald's. Muchas felicidades. Están los vasos coleccionables, una botellita reusable y los sorbetos. Muy bien. Hay una bolsita también. Y la bolsita. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Por ahí vienen las neveritas, viene el Open Talent Show. Quédate ahí. Esto se pone bueno. Puerto Rico gana. Muchas gracias, Marta. Así que en los juegos de diversión ya regresamos. Puerto Rico gana. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico.